hola qué tal amigos bienvenidos al canal hoy prepararemos chile tenemos poro y apio previamente picados lo agregaremos a la olla acaba de destacar por la cantidad que tengo que estoy preparando para 20 litros continuamos con cebolla es muy importante aplicar este tipo de corte juliana para que la cebolla pueda soltar su propia su propiedad es mucho mejor ya acá tenemos toda nuestra cebolla picada completamente continuamos con el ajo es muy importante la cantidad de ajo que agreguen ya que éste intensifica mucho el sabor de nuestras sopas en este caso del chilcano yo la cantidad que estoy usando la estoy usando porque yo estoy haciendo 20 litros de chilcano continuamos con el kion acá es importante que no coloquen mucho kion ya que éste le puede le puede dar amargura a nuestra sopa utilicen la cantidad correcta depende de la cantidad que vayan a hacer en sus casas déjame en los comentarios cómo le llaman esto en tu país te recomiendo que antes de que lo coloques a la olla lo golpes de esta manera para que así puedas extraer el sabor y el aroma del kion continuaremos a colocarle cangrejo ya que queremos que nuestro chilcano se intensifique su sabor y es en este momento que procederemos a colocar nuestros pescados en esta ocasión ya yo limpie mis pescados le saqué las las vísceras y estamos utilizando caballa cabe destacar que me encuentro en el país de perú y acá en este país en la región donde estoy el pescado es muy bueno para nuestro nuestro chilcano que es la base para preparar todos nuestros platos el sabor resaltará en nuestros platos en el arroz con marisco chaufa de mariscos en los sudados parihuelas nos servirá para que nuestros platos resalten aún más su sabor su intensidad de sabor sea mucho más gustoso es en este momento que le vamos a colocar un poco de colantro o cilantro vamos removiendo para mezclar todos nuestros ingredientes dejaremos aproximadamente 40 minutos a 50 minutos y ya nuestro chilcano estará listo debe quedar de esta manera con esta textura debe quedar este color un excelente chilcano para nuestro servicio rico chilcano